Al accidente vial que ha suscitado en proximidades del municipio de Chukyuta el día sábado, hemos quedado muy consternados, además queremos expresar nuestro dolor a la familia de aquellos compañeros y compañeras que ya no están con nosotros, con los padecidos. Por otro lado, queremos también solidarizarnos con las compañeras heridas que están en la ciudad del departamento de Oruro. Nos hemos informado a través del comando departamental de policía de este accidente. Sabemos que son tres compañeros que han fallecido que eran funcionarios de la gobernación, tres compañeras que están en la ciudad de Oruro en condición de accidentados. Dos están ya con un cuadro clínico que es muy favorable para ellas, uno que ha sido intervenido jurídicamente, está en terapia intensiva. Y bueno, nos queremos solidarizar con la familia a nombre de todos los funcionarios del gobierno departamental autónomo de Potosí. Por otra parte, expresar a los familiares que se ha tomado la decisión a nivel de todos los funcionarios, lógicamente basado en su solidaridad por parte de cada uno de ellos en poder ayudar sobre el tema económico que se quiere desde el momento del traslado del municipio de Lucía hasta que ellos puedan salir prácticamente del hospital o de la clínica particular Cristo Rey del departamento de Oruro. Por un lado, por otro lado, quiero informar a la sociedad potosina de que el día de hoy nos vamos a trasladar a la ciudad de Sucre, al departamento de Chiquisaca, a objeto de sostener una reunión con el compañero ministro de Salud para poder abordar el tema del hospital del tercer nivel. Y el día de mañana también nos vamos a trasladar a la ciudad de La Paz para poder sostener una reunión con dos ministerios muy importantes, el Ministerio de Obras Públicas, para poder abordar el tema de los 25 millones que tendrían que ir en favor del aeropuerto internacional, recursos económicos en favor de este proyecto. Por otra parte, nos vamos a reunir con el Ministerio de Minería a objeto de ratificar la reunión acá en la ciudad de Potosí con los diferentes sectores involucrados. Queremos que estén presentes el ministro de Minería, la ANJAM, Comibor, entre otras instituciones. Yo quería informarles esto a cada uno de ustedes para que a través de los medios de comunicación podamos llegar a nuestra sociedad.